Preguntas rápidas con... Lucas, el peor Romero Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Profesor de historia De todos los goles que has metido, ¿cuál es tu favorito? El que hice en el torneo Brasileirao contra Fluminense Tu mayor ídolo en el fútbol Carlos Tevez ¿Qué equipo va a ganar la Champions? Real Madrid Futbolista que más te gusta, que no seas tú Messi ¿Equipo favorito sin contar a León? Vélez ¿Equipo en el que nunca jugarías? Atlético Mineiro ¿El jugador rival que más te ha hecho enojar? Lucas Proto ¿A qué equipo rival ves más fuerte en este torneo? Monterrey ¿Y el sueño que te queda por cumplir? Amar una Copa del Mundo, jugando, obvio